El hospital cardiovascular acá en el municipio de Soacha para conocer el estado de salud de esta persona, José Carvajal, quien fue trasladado desde el municipio de Sibatea hasta aquí después de esa explosión. El doctor Carlos Quijano es el coordinador de urgencias y nos va a comentar precisamente, doctor, muy buenos días. ¿A qué hora se ingresa este paciente y cuál es el estado de salud hasta este momento? Muy buenos días. Pues el paciente ingresó a la institución aproximadamente hacia las nueve y media de la noche. Venía con unas heridas a nivel facial y a nivel del cuello. Las cuales pues fueron exploradas, se encontró que eran heridas superficiales, igual por el tipo de lesión, que según manifestó el paciente desde que ingresó, hubo un estallido de unas calderas en donde se encontraba laborando. Se hicieron unas imágenes diagnósticas para descartar algún otro tipo de lesión. Estamos en espera del reporte definitivo de esas imágenes diagnósticas para definir el, ya dar de alta al paciente. El paciente desde que ingresó se encontró, estaba consciente, nos comentó que había sucedido y pues estamos esperando ya el reporte de esas imágenes, como le digo, para definir su egreso. Cuando ustedes lo van a atender, ¿el paciente les manifiesta que fue una explosión dentro de una caldera? ¿Lo único que manifiesta el paciente? Sí, señor. Eso fue lo único que nos comentó en el momento del ingreso. Tenemos entendido que fue, digamos, el herido de mayor complejidad, por eso fue traído aquí al cardiovascular. Es decir, que los otros pacientes muy seguramente pueden ser dados de alta en las próximas horas. Según nos comentó el equipo de ambulancia que trasladó el paciente desde el sitio del evento hasta la institución, es que el paciente de mayor complejidad fue el que ingresó aquí al hospital cardiovascular. Desconozco cuáles son las heridas o cuáles son las lesiones que tienen los otros pacientes, pero pues el paciente de nosotros se encuentra estable y estamos esperando para definir ya su egreso. Ahí está la información y la buena noticia, por supuesto, para los familiares de esta persona. Los otros heridos están en la clínica del municipio de Sibate. Y recordemos también que, pues por supuesto, Indumil emitió un comunicado de prensa lamentando el fallecimiento de uno de sus trabajadores después de esa fuerte explosión registrada ayer en Horacio de la Rocha. Es todo por ahora desde la comuna número 5. Ustedes tienen más.